Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy 22 de febrero celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Una ocasión solemne que se remonta al siglo IV y con la que se rinde homenaje y se celebra el primado y la autoridad de San Pedro. Se trata de la celebración del primado de Pedro sobre la iglesia universal que Cristo le prometió. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16 del 13 al 19 La palabra cátedra significa asiento o trono y es la raíz de la palabra catedral, la iglesia donde un obispo tiene el trono desde el que predica. Sirónimo de cátedra es también sede, asiento o sitial, el cual es el lugar desde donde un obispo gobierna su diócesis y que impartirá su magisterio espiritual. En los primeros tiempos del cristianismo, los romanos veneraban una silla o cátedra de madera en la que se decía que se sentaba el apóstol Pedro a predicar. San Damaso I trasladó la silla del templo de Santa Prisca al Vaticano, junto a la tumba de Pedro. En el siglo XVI, el arquitecto Bernini construyó en bronce el altar de la cátedra que guardaba en su interior las reliquias del citado sitial. La importancia de esta memoria radica en la reverencia que debemos rendir a la misión pastoral que cumple cada pontífice como representante de Cristo en la tierra. Queridos hermanos y hermanas, pedamos al Señor que nos conceda la gracia de ser cristianos dóciles al magisterio de los papas y obediente a la voz de nuestros pastores. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos